Estamos en la zona donde ayer lamentablemente el fuego arrasó un número de hectáreas que todavía no están precisadas y a esta hora lo que hay que decir es que el incendio está contenido con guardia de cenizas. Están llegando los bomberos aquí a la vera de la autopista. Nosotros estamos ubicados en el puente, en el ingreso hacia Malagueño y los bomberos vienen porque en realidad hay muchos focos calientes todavía es otro día de riesgo extremo, se espera una temperatura que puede llegar a superar los 28 grados. A esta hora el viento está soplando del nor, noreste y por supuesto que entre las 10 de la mañana y las 16 es cuando más riesgo existe de que puedan avivarse algunos focos de esos troncos, por ejemplo, que han quedado encendidos o de esas cenizas que todavía hay a lo largo del perímetro de los dos kilómetros de extensión que tuvo este incendio que por momentos ayer obligó a cortar la autopista en la mano de Córdoba hacia Carlos Paz como consecuencia de que la visibilidad quedó muy reducida. Ven ustedes apostado allí un móvil de seguridad ciudadana de Malagueño también, bueno, controlando que no se vaya a revivar el fuego en este sector porque estamos muy próximos a la autopista. Recién acabo de hablar con Diego Concha, el jefe de Defensa Civil de la provincia y me confirmó que el foco, digamos, que más posibilidades de reinicio tiene es uno que está a un kilómetro y medio hacia adentro de Yoxina en lo que se conoce como el campo de la Ochoa porque allí hay una gran cantidad de bosque nativo con pastizales muy alto porque hace 15 años que ese sector no se quema y por lo tanto, si se llegase a reiniciar el fuego como consecuencia de que ya está soplando viento no hay una intensidad de las ráfagas pero sí se lo siente y va aumentando la intensidad con el paso de las horas la preocupación es que en ese sector, obviamente, el fuego va a ser muy difícil de controlar. Y la otra novedad tiene que ver con lo que decían ustedes que finalmente se han identificado a las dos personas acusadas de ser las que prendieron el fuego ayer en esta zona donde, miren, paradójicamente hay un cartel que dice zona de incendios forestales, prohibido pasar bueno, pero en este sector, lamentablemente el fuego llegó porque lo iniciaron en la calera y la dirección del viento lo trajo hasta este sector hay tristeza en malagueño porque las personas identificadas que aún están prófugas, que se las buscó en allanamientos durante la mañana no han podido ser encontradas pero son quienes están bajo la mira de la justicia por haber ocasionado este incendio hablamos con el intendente de malagueño y esto nos decía en principio los sospechosos son de malagueño de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la información y la verdad con suma preocupación y también un enojo por parte de nuestros vecinos porque la verdad que esto es recurrente y que hoy ya se pueda determinar que los sospechosos son de malagueño no es una buena noticia para nosotros como comunidad tienen una relación familiar madre e hijo lo que se comenta y todo lo que está en la calle ¿no es cierto? sería de esta manera hacen actividades de cuenta propistas variadas a veces venta de alimentos comidas tienen distintas actividades así ¿tienen conocimiento que durante la madrugada se han efectuado allanamientos acá en malagueño y que no se los ha podido encontrar? sí, sí bueno las actuaciones las ha ordenado la fiscalía a la policía local pero aparentemente sí todavía no los podrían no los habrían encontrado